Hola que tal chicos mi nombre es Pari Canales, director de la empresa Oriflame y hoy les traigo los accesorios nuevos de campaña 14 del 2020 esta campaña no ha traído más productos nuevos, si tiene muy buenas promociones pero productos nuevos no muchos, pero se ha traído bastantes accesorios entonces vamos a hablar de cada uno de ellos vamos a empezar con el número 1 que son los aretes Bjork que son unos aretes de la colección Bjork que si has podido adquirir en el aule del catálogo pasado pudiste llevarte digamos el collar y los aretes vamos a verlos vamos a guardarlo en su bolsita listo estos son dos aretes, bueno un par de aretes mejor dicho que si vemos el collar prácticamente es un mismo, casi el mismo dije son idénticos solo que la parte de arriba del colgante removible no tiene un huequito pesado, se les siente medianamente pesados tienen un bonito brillo como pueden observar están muy bonitos estos aretes y vamos a ver como es el broche por atrás es este tipo de broche y al igual que otros aretes de oriflen puedes retirar la parte de abajo y solo quedarte con la parte digamos de arriba vamos a ponerlo si es que tú solo quieres llevar la parte dorada y ya no llevarlo completo listo entonces vamos a volver a ponerlo estos aretes son de 3,5 x 3,5 cm y la parte superior es de 2,4 cm x 2,3 cm entonces en total estamos hablando de 5,7 cm de largo entonces para que se den una idea de como son a ver vamos a ponerlo ya está entonces estos son los aretes Bjork está saliendo a 39.90 en este catálogo y para los emprendedores más o menos a 30 soles el segundo que vamos a ver es el reloj Drift Flower este precioso reloj que viene en esta caja escarchada como pueden ver está bien bonita la caja ya le he hecho un breve cortecito acá en los stickers para poder removerlo y este es el reloj como pueden ver es una correa tipo dorada cosa que por ejemplo vean no pareciera mucho en la foto del catálogo ya que pareciera que lo hubieran tomado con flash y por eso sale en este tono pero este es el tono del reloj como pueden ver el fondo del reloj es un diseño romántico de corte moderno y con motivos florales en tonos de oro rosado está muy bonito este reloj de hecho sé que esto le va a gustar a muchas chicas que les gusta este tipo de diseños florales está muy bonito lo vamos a poner acá y esta está saliendo a 129.90 a precio público y con nuestro 25% de descuento más o menos a 100 soles luego vamos a pasar con la cartera saga una cartera vamos a sacar en su bolsita que viene con sus instrucciones para que puedas ver cómo poder utilizar sus correas porque vienen con dos correas una que les voy a enseñar ahorita ahorita está en el modo número 4 que es esta donde ya están las dos asas juntas una asa es de este tipo de tono digo de material medio cuero sintético y el otro es esta cadenita en tono dorado ya vamos a ver primero la cartera en sí vamos a verlo con la foto del catálogo para que vean las semejanzas como siempre a veces siempre cuando toman las fotos para el catálogo no siempre va a ser exacto vamos a ver este tipo de bordado tiene una base que lo podemos nosotros aplanar no tiene cierre sino tiene este tipo de broche imantado en tono dorado y ya acá se puede parar si nosotros presionamos la base el tono de adentro es completamente negro y tiene un bolsillo también bordado del mismo material de la cartera como pueden ver y para que se hagan una idea de cuál es el tamaño de ese bolsillo es todo este lo cual acá está bordado ese es el tamaño del bolsillo interior de la cartera ahora vamos a pasar con las asas como podemos notar cada asa tiene como un tipo de broche para poder retirar y vamos a retirar por ejemplo vamos a ponerlo si queremos la asa más larga a ver vamos a sacar esto ya está porque la asa en sí es bien chiquita si tú lo usas tan solo una asa te va a quedar bastante chiquita para el hombro a chicas que le gusta así pero si quieres digamos que el asa esté mucho más larga vamos a poder retirar de acá a ver vamos a ver ya está retiramos digamos la cadena doradita y lo ponemos en conjunto con el asa tipo cuerito y ya lo unimos a la cartera ahí está entonces ya no solo vamos a tener una asa mucho más larga sino que también tiene un diseño bastante versátil y bonito este tipo de carteras de orifén son muy bonitas aparte de ello es de que no se ve mucho en el digamos en tiendas o boutiques con este tipo de diseños aparte que acuérdense que todos los accesorios de orifén son sustentables con el medio ambiente entonces esa es la carterita con su lo vamos a poner adentro con sus instrucciones para que también se hagan una idea del tamaño de la cartera vamos a poner el catálogo para que se hagan una idea de cómo es el tamaño de la cartera es una cartera yo creo de salida no más no de digamos si quieres llevar muchas cosas pero sí a pesar de su tamaño como han podido ver la base es bastante amplia por lo cual es bastante espaciosa también ahora vamos a pasar con el número uno, dos, tres, cuatro que vendrían a ser los lentes de sol de aviador que salieron esos lentes por el día del padre son de diseño unisex vienen en una bolsita negra con su pañuelito para poder limpiarlo yo ya retiré porque estos son de mi uso el sellito donde dice que tiene la protección V400 de igual manera este tipo de protección está certificado bajo los estándares de calidad europea la unión europea vamos a ver para que vean perdón está un poco sucio pero para que vean cómo es el cómo se vería puesto con los lentes son bastante amplios son de un diseño unisex y este tipo de diseño tipo aviador nunca pasan de moda siempre siempre hay que tener uno en nuestra colección de lentes luego vamos a pasar con el número 5 que es la pluma para mujer sharing que viene en su cajita especialmente ya para regalar acá en este espacio ya puedes ir poniendo para un regalo vamos a retirarlo la cajita también viene con su certificado de que proviene de árboles controlados de ese tipo de papel viene en su también bolsita de burbujas y este es el lapicero vamos a ver para los que son de Perú van a reconocer este lapicero de Faber-Castell que lo venden en cualquier librería para que vea más o menos el tamaño tiene una perlita y vamos a ver como en que tono viene venía con un protector en la puntita yo ya lo he retirado y a ver vamos a poner en este cuaderno a ver vamos a poner no sé hola ah es en tono negro más se ha escrito pero ahí está en tono negro es bastante se desliza bien esta es mi firma entonces está bonito se desliza muy bien y es en un tono negro entonces este vendría a ser el lapicero para chicas con su perlita vamos a ponerla por aquí ya y por último vamos a tener el C de aretes y brazaletes cherry que este viene no en una bolsita sino viene en esta cajita negra voy a sacarlo y miren es es este vienen los aretes que también son versátiles si tú deseas puedes retirar la parte de los aros para que solo se te queden las perlitas y ahí están los mismos dijes de los aretes son del mismo tamaño de la pulserita es de una cadena en tipo dorado bastante finita vamos a ver como son por atrás la pulsera como pueden ver tiene bastantes eslabones para ver si para que encajen cualquier tipo de tamaño de muñeca vienen este tipo también de broche y los broches para las aretes también son los mismos que casi todos los de oriflen que son así entonces estos son los aretitos estos están saliendo a 44.90 en catálogo y para asocio prácticamente a 35 o 34 soles y al venir en cajita está ideal ya listo para regalar listo en la siguiente página vamos a tener el número 1 el C de aretes Cherish que para los que son nuevos en el canal ya hay un video si quieren pueden buscarlo como un programa de productividad de hace 1 o 2 catálogos atrás más o no es es este viene en una bolsita de tela negra mejor dicho de organza ahí está y estos son son estos uy ya se le cayó un brochecito ay se cayeron a ver vamos a tenemos un pequeño de problema técnico acá ya vamos a verlo primero ya estos son los aretitos unos son los de tipo en en sol en aro y en este en nudos de infinito que así se les dice cada uno tiene este tipo de brochecito como todos los demás aretes y son 3 de aretes a 39.90 en el catálogo y a 30 sale prácticamente precio socio y esto lo vamos a poner por acá y esto lo vamos a poner por aquí listo ahora vamos a pasar con el número 2 que vendría a ser los lentes acá está el otro ya está no se me va a perder ya acá están los lentes de sol de la colección express estos lentes de sol también vienen con su bolsita también cuenta con su pañuelito para que puedas limpiarlo acá está con el logo de oriflén y estos lentes de sol como pueden ver son unos tipos cuadrados medios rectangulares en la parte de abajo son medio cuadrados pero mientras va creciendo son más rectangulares acá como pueden ver acá está el sellito de la certificación de V400 protección solar al igual que los lentes de sol que acabo de mostrar y vamos a ver cómo son así se vería el marco es en tipo carey mejor dicho también las asas y para que se hagan una idea son casi del mismo tamaño de los lentes de sol un sexo tipo aviador entonces son unos lentes de sol que en el catálogo así ponen como le quedaría a la modelo y normalmente este tipo de lentes no son muy comunes generalmente son mucho más en tipo gatito en redondos entonces si te gusta este tipo de diseño un poco más atrevido te van a gustar están saliendo a 49.90 en catálogo y para asocio prácticamente a 38 soles me había equivocado en el sentido en el sentido de que yo pensé que lo había pedido mi pedido pero no me llegó y efectivamente no lo había digitado era el C de joyería Cherish donde venía una cadenita para pulsera una cadena más larga para que sea tipo collar y cuatro dijes con pedras naturales semi preciosas para que tú vayas cambiando y personalizando la pulsera como el collar con el tipo de dije que te gustaría estaba saliendo a 49.90 y para asocio 38 soles y ya por último tenemos esta pulsera Energy que viene con un bloquecito de Tecnopor que es así bueno Tecnopor no es no sé qué tipo de material es pero no es Tecnopor a ver vamos a retirarlo este tipo de pulserita dice que lo puedes utilizar no solo para llevarlo en la muñeca sino también en el brazo o antebrazo para que puedas personalizar tu outfit veo que no se le puede cerrar o sea es un único tamaño bueno ya conocen que mi muñeca es muy muy delgada entonces así me entra normal bueno entonces supongo más o menos para que se dé una idea cómo quedaría es en una terminación dorada y bueno esos vendrían ser los accesorios que tenemos para esta campaña entonces para que vean cómo son los accesorios de esta campaña y si te gustaron bastante y bueno agregarlo a tu carrito de compras y bueno esto vendría a ser ah no 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 casi me olvido ya antes de ya las iba a despedir era este cepillito había otro producto nuevo pero hasta ahora el momento no ha llegado todavía a Perú era este C de manicure de 5 pasos que según en el sistema dice que para el 10 de octubre se van a reponer pero vamos a ir esperando a ver qué tal va todavía no está pero el que sí está es este nuevo cepillo facial viene en su en su propia bolsita y ya le le cortó porque este va a ser para mi uso ya yo he estado utilizando la esponja coñá y bueno ya pasó casi 3 meses entonces ya lo he tenido que desechar y bueno ahora voy a utilizar este cepillito lo que me ha gustado muchísimo es de que efectivamente tal cual como lo vemos en el catálogo tiene este tipo de de diseño obviamente acá se le ve completamente blanco en el catálogo se le miraba un poco más amarillento pero acá no listo este es el tamaño para que vean esta es mi mano y es bastante pequeño pero está perfecto porque al fin y al cabo es para limpiarnos el rostro déjenme decir lo que es la cosa más suavecita que probaba parece mucho a la esponjita coña cuando ya está completamente suavecita para limpiarnos y eso es muy bueno porque esto es apto para todo tipo de pieles hasta las más sensibles como pueden ver en el catálogo dice para todo tipo de pieles un tamaño compacto con miles de cerdas suaves de nylon para limpiar el rostro profundamente entonces este tipo de también de tipo de determinación hace de que pueda llegar a áreas difíciles como si es que tienes ya arrugas o también las arrugas que se pronuncia por la nariz entonces está genial el modo de uso es aplicar sobre el rostro tu limpiador normal el que estás utilizando formas tu espumita y luego lo vas limpiando con el cepillito en formas circulares luego la lava tu rostro obviamente te enjuagas de la limpiadora y también enjuagas el cepillito y lo dejas secar por completo y le tapas con este tipo de plastiquito que vendría a ser su tapita yo pensé que iba a ser tipo la cremita universal pero no así es entonces este vendría a ser el cepillo facial está saliendo a un precio de 19.90 y con descuento a 14.93 y ahora sí ahora sí puedo decir que estos vendrían a ser todos los accesorios de esta campaña número 14 y para el siguiente video ya les voy a estar mostrando todos los swatches de los labiales on color para que puedan ver cómo son los tonos de cada uno entonces tenemos un gran tenemos un excelente catálogo y muchas promociones yo sé que se están agotando muy rápido pero acuérdense que este tipo de problema de stock ya se va a ir reponiendo para catálogo 15 a más tardar para campaña 16 según lo que dijo la gerencia entonces espero que te haya gustado este video y nos vemos en un siguiente video chau